de este simposio sobre democracia, ética y servicio público. Esta sesión lleva por título Bienestar y Democracia y van a participar en ella Lorenzo Peña Gonzalo y Marcelo Vásconez. En primer lugar va a intervenir el profesor Lorenzo Peña y para mí es un placer presentarlo brevemente. Él es un colega y compañero del Instituto de Filosofía del CSIC, donde es profesor de investigación. Se dedica sobre todo a trabajos de filosofía jurídica ha sido profesor en universidades en España y en el extranjero, investigador invitado también en la Universidad Nacional de Australia y también es el responsable y animador, como le gusta decir a él, del grupo de estudios lógico-jurídicos al cual también pertenezco yo mismo. En esta sesión él nos va a hablar sobre el servicio público como principio justificativo del Estado. Entonces, Lorenzo, tienes la palabra y adelante. Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a iniciar este recorrido sobre el servicio público como principio justificativo del Estado, puesto que por algún punto hay que empezar, podríamos remontarnos indefinidamente, y de hecho más tarde remontaremos un poco, pero vamos a poner como punto de arranque Hobbes, que sin duda ninguna la filosofía de Hobbes es en los albores de la edad moderna un conveniente punto de inicio relativo, porque Hobbes evidentemente vive de una serie de fuentes de su época y de las épocas anteriores, que conoce bien, que sintetiza de manera extraordinaria, con ese talento extraordinario que lo caracteriza, y pienso que nos ofrece un interesante punto de partida, aunque sea después para alejarnos muchísimo de él. No creo que sea del caso, ni que la audiencia que tenemos la satisfacción de tener hoy, esta tarde, lo necesite ni lo merezca, una recapitulación de las ideas de Hobbes, pero sí mencionaré algún punto esencial. El pacto social como principio hipotético, justificativo y originador del Estado, en el cual el individuo abdica de su libertad a cambio de su seguridad. El Estado va a constituirse así en ese leviatán, en ese poder generado por los individuos humanos y los mismos que le van a transferir el poder de decisión, sujetándose a sus decisiones, renunciando a su libertad, como digo, aunque con algunas restricciones, a veces se dice que el individuo en Hobbes renuncia por completo a su libertad. Esto es verdad, pero con un límite, que es el derecho a la propia vida, que es irrenunciable. Y obtienen a cambio una sola cosa. El Estado va a servir exclusivamente para una cosa. Y es para proteger la seguridad. Es decir, para proteger, solamente va a cumplir esa función, nada más, proteger al individuo contra las agresiones de los demás. Y, por tanto, proteger la vida y la hacienda de cada uno contra los actos ajenos de violencia en las cosas, de violencia en las personas o de fuerza en las cosas. Podemos preguntarnos si esto va a ir más lejos, si también se va a proteger contra el fraude, si también va a haber una ley de pesos y medidas, si también va a haber una regulación de los contratos, en virtud de la cual los incumplimientos de contratos sean justiciables. Bueno, esto podría quedar abierto y podría, eventualmente, ampliarse el leviatán hovesiano en ese sentido. Después de Hobbes, dando un salto, evidentemente, pasamos a Locke, que va a recoger una parte de la herencia de Hobbes, pero desde una perspectiva bastante diferente. Y que se va a diferenciar esencialmente en que, para Locke, la libertad individual no es renunciable. De tal manera que el individuo, al suscribir el pacto social y entrar, conferir así poder a unas autoridades, no les extiende un cheque en blanco, sino que establece un pacto con unas condiciones, con unas estipulaciones en las cuales el gobernado, efectivamente, adquiere esa obligación de obedecer al gobernante, pero este, a cambio, adquiere la obligación de gobernar según unos principios de justicia y de libertad y respetar los derechos individuales, que no va a ser ya solo, como en Hobbes, el derecho a la vida, sino también el derecho a la libertad y a la propiedad. La tabla de derechos básicos en Locke es fluctuante, no siempre es exactamente lo mismo, pero con todas las diferencias importantísimas que hay entre Hobbes y Locke, tanto en cuanto al ámbito concedido al poder político por el pacto social, como, en lo tocante todavía más, a las formas de organización del poder político, que para Locke tienen que estar sujetas a unas pautas restrictivas del ejercicio de ese poder político, tiene que haber un principio representativo, tiene que respetarse un derecho de resistencia en caso de incumplimiento del pacto social por parte del gobernante. Aparte de esas diferencias, que son apreciables, sustanciales y muy importantes, hay algo común a estos dos autores que hemos tratado y es que la función que está llamada a desempeñar el Estado es sustancialmente la misma, es proteger a los individuos, a los miembros del cuerpo social contra agresiones ajenas y, por tanto, esencialmente la protección de la seguridad. Y todavía, dando otro salto de otros 40, 50 años, pasamos a los fisiócratas como es una corriente del pensamiento moderno que hoy está un poco, digamos, oslayada, quizá en parte porque sus principales representantes fueron franceses y, evidentemente, el pensamiento anglosajón ha logrado una hegemonía que de ningún modo ha conseguido el pensamiento francés. O sea, porque son autores pertenecientes preponderantemente al ámbito de la economía política y que no plasmaron sus ideas en el plano filosófico con la capacidad de síntesis que tuvieron los pensadores anglosajones que he mencionado y otros más. Pero en la fisiocracia, en los fisiócratas de mediados del siglo XVIII, creo que vemos estas mismas ideas, o digamos aquello en lo cual los autores que he recapitulado hasta ahora coinciden, pero desarrolladas con un énfasis y con un análisis económico muy interesantes y que vuelven a incidir en lo mismo. Incluso radicalizando, de algún modo, el mensaje. El Estado es una excrecencia de la sociedad. La sociedad tiene como tarea la de los individuos que la integran, que es la de labrar su prosperidad, su bienestar. Cada uno labra su propia prosperidad y su propio bienestar. Y el mejor Estado es el mínimo, aquel que casi no existe. Ese mínimo necesario para garantizar un cierto orden, una cierta paz social. En los fisiócratas, en realidad, es donde van a influir después en Adam Smith e indirectamente en Hegel, porque Hegel va a recoger la herencia. Hay muchas ideas en Hegel, que es interesante en su filosofía de la historia, que vienen, en realidad, de la economía política de Adam Smith y de otros autores, e indirectamente de los fisiócratas franceses. En la fisiocracia y en Adam Smith es donde se va a plasmar, por primera vez, una diferencia entre dos entidades distinguidas, que hasta ese momento no lo estaban, ni en Hobbes, ni en Locke, ni en Grozio, ni en otros autores, que son la sociedad y el Estado. Hoy estamos extremadamente habituados a hablar del Estado y la sociedad civil, que es un concepto vago, extremadamente indeterminado, problemático. Bueno, pues esta dicotomía, que nos parece que nos viene de la noche de los tiempos, no es así. Es una dicotomía conceptual que se genera en un momento dado, muy preciso, en la segunda mitad del siglo XVIII, y que va a deber su enorme influencia a ser recogida, tematizada, genialmente conceptualizada por Hegel en toda la enciclopedia de las ciencias filosóficas, pero sobre todo en su filosofía del espíritu, en los diversos capítulos que la integran, y después heredada, transformada, modificada por Carlos Marx. Y Carlos Marx, de toda esa tradición, con toda esa tradición que he mencionado, va a tener muchísimo más en común de lo que hoy se piensa. Hoy se suele pensar que, mientras de toda esa tradición individualista, no forzosamente liberal, lo que es un liberal, y los fisiócratas podríamos asimilarlos a liberales, por lo menos en el plano económico, pero Hobbes no era un liberal, pero de toda esa tradición individualista que he mencionado, podríamos pensar que un colectivista como Carlos Marx está absolutamente divorciado, puesto que, efectivamente, él, con su filosofía de la historia, que va a anunciar la llegada del comunismo, la abolición de la propiedad privada, la propiedad común de los medios de producción, está en una perspectiva muy alejada, evidentemente, de la concepción de los filósofos que hemos mencionado hasta ahora, para los cuales toda creación de riqueza y toda ansia o todo trabajo en pro de la prosperidad es una labor efectuada por el individuo, para sí mismo, con fines egoístas, aunque por el efecto de esa célebre mano invisible de que hablaba Adam Smith, la codicia individual, la actuación con fines de lucro y beneficio personal de cada uno, se transmute por un cierto arte de magia social, de efecto combinado, de mano invisible, en una prosperidad o bienestar general, o lo que, con otra terminología, recoge también Hegel en su famosa frase, en su famosa locución de las astucias de la razón, los individuos creen trabajar exclusivamente para su beneficio personal, para sus fines personales, pero las astucias de la razón hacen que estén trabajando en realidad para la perfección y el desarrollo del espíritu. Bueno, Carlos Marx, como digo, en cierto modo, se va a inscribir radicalmente en contra de ese individualismo, pero tiene en común con toda esa tradición algo que puede sorprender a quien no haya leído a Carlos Marx o no lo haya leído suficientemente. En el fondo, Marx hereda de toda esa tradición la dicotomía Estado-Sociedad y va a sostener también que el Estado es una superestructura política que se genera en ciertas sociedades, no en todas, que es una excrecencia que tiene como función, coincidiendo con toda la tradición que he mencionado anteriormente, exclusivamente la salvaguardia de la seguridad y, por tanto, la represión de quienes hagan peligrar esa seguridad y que lo demás, todo lo demás, la producción de riqueza, la eventual distribución de riqueza, el trabajo a favor de la prosperidad, todo eso es asunto ajeno al Estado, que no debe competir para nada al Estado, sino que es obra de la sociedad. Ahora, eso sí, ya ahí Marx va a introducir una modificación. ¿Qué sociedad? ¿Qué seguridad? En las sociedades individualistas, ese productor es el propietario de medios de producción privado. En cambio, en una sociedad socialista, será la sociedad, o mejor dicho, la clase obrera, organizada como totalidad la que asumirá esa función. Y, por lo mismo, que existe esa dualidad de propiedad pública, mejor dicho, de propiedad común o propiedad individual o privada, va a existir una dualidad correlativa de seguridades. Cuando decimos que el Estado está para salvaguardar la seguridad, hay que distinguir entre la seguridad en una sociedad en la cual los medios de producción son de propiedad privada, en la cual la seguridad que se trata de salvaguardar es la seguridad de los propietarios de esos medios de producción, la de la clase privilegiada o clase dominante, y una sociedad diferente en la cual la gran masa obrera haya tomado propiedad colectivamente de esos medios de producción, y entonces el Estado seguirá siendo un instrumento exclusivamente para salvaguardar la seguridad y la propiedad, pero aquí será la propiedad colectiva. Y, por tanto, será para reprimir, no a las clases trabajadoras, sino a la clase anteriormente explotadora o a sus restos. Dado que esa dicotomía está llamada a extinguirse, que una vez que se establezca esa propiedad común de los medios de producción, todo lo que haya de dominio burgués son restos del pasado, cumplida esa misión, el Estado se extinguirá. Por eso Marx es un anarquista. Cuando hablamos de los pensadores anarquistas del siglo XIX y pensamos en Bakunin, en Kropotkin, no hay que olvidar que, bueno, en Proudhon, en cierto modo, aunque de manera un poco más inconsecuente, ¿verdad?, no hay que olvidar que un gran anarquista era Carlos Marx y que es un anarquista político. Tiene un plan de demolición del Estado, solo que esa demolición va por etapas. Una primera etapa en la cual se trata de subvertir el Estado existente, reemplazarlo por un Estado proletario que iniciará su extinción automáticamente. Pero, evidentemente, él tiene ese programa de demolir el Estado a través de reemplazar un Estado por otro. Bueno, el esquema de Marx, muy interesante, hoy olvidado, a quienes pertenecimos a una generación anterior, la referencia de Marx era absolutamente obligatoria, tanto para los que nos inscribimos en aquel momento como seguidores de sus ideas, como para quienes se inscribieron en contra. La figura y el pensamiento de Marx eran totalmente esenciales. Me parece a mí que para muchísimos jóvenes y menos jóvenes de hoy es una referencia que suena ya un poco obsoleta y que, desde luego, se ha leído poco, se conoce poco. Y, bueno, pues, evidentemente, cada época tiene sus referentes. Pero, cuando el propio Marx empieza a utilizar su esquema, como todo gran pensador, él tiene unos esquemas que ha elaborado y luego trata de rellenar esos esquemas con datos empíricos. Y una buena parte de la obra de Marx está dedicada a trabajo empírico. Es un pensador poco deductivo, incluso relativamente poco sistematizador. Engels lo tuvo que sistematizar porque él no se sistematizó mucho a sí mismo. Pero, evidentemente, llevó a cabo esta labor de recopilación de datos. Gran parte del capital está, de la obra, en varios tomos el capital, está construida con muchísimos datos que él trata de subsumir en sus esquemas conceptuales, con éxito o sin él. Y también en el plano histórico, evidentemente. Y se encontró con problemas de que su esquema no daba bien, él mismo se dio cuenta, no daba bien cuenta de la historia de la sociedad. Y se encontró, se topó con una anomalía que no había modo de encajar en su planteamiento. Y es lo que él llamó, en alguna ocasión, y luego algunos marxistas lo han epilogado y han tirado del hilo y han hecho toda una teoría al respecto. El modo de producción asiático. En el esquema de Marx se pasa de un hipotético comunismo primitivo en el cual la propiedad sería común. Que, bueno, es una hipótesis que tampoco se inventó Marx, sino que existía, se había mantenido a través de muchos autores. Cuando el propio Locke habla de cómo se justifica la propiedad con el trabajo, parte de la hipótesis de que existía una comunidad humana anterior que tenía comunidad de bienes. Bueno, pues de ese comunismo originario, hipotético, porque nadie lo ha estudiado, nadie lo hemos conocido, se puede hacer la hipótesis de si sociedades primitivas vivían en él o cómo fue el hombre prehistórico. De ese comunismo se habría pasado a la sociedad esclavista, de ahí a la feudal, de ahí a la capitalista y luego finalmente vendría la sociedad comunista. Este es el famosísimo esquema. Pero Marx se encuentra con una serie de sociedades nada desdeñables que van desde Egipto a Mesopotamia, la India que se empezaba a conocer en su época, la China antigua, o sea, la mayor parte, e incluso en la medida en que los estudios lo fueron revelando, las sociedades americanas prehispánicas, en las cuales había unas estructuras, un modo de producción que difícilmente se podía encajar en esos parámetros que he mencionado. Y entonces acuñó ese término del modo de producción asiático, que no quiere decir nada, es una denominación geográfica, pero era un modo de producción en el cual el Estado existiría, porque en otros escritos, por ejemplo, Engels hace remontar el Estado en Grecia al siglo VIII antes de Jesucristo, o sea, está, no dice el mes, pero vamos, está bien precisada el origen, igual que hay algunos autores que han dicho cuándo se genera el lenguaje, en tal momento, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, en estos escritos, Marx dice, ya en esas sociedades que llama asiáticas, existe el Estado, y el Estado es el principal propietario de medios de producción y el principal productor y son sociedades sobre todo llegadas a los sistemas de la agricultura antigua, del regadío, porque, claro, en los sistemas de agricultura, cuando hoy pensamos, bueno, el paso del paleolítico al neolítico, el surgimiento de la agricultura, surge en Mesopotamia, en la región de Asia Menor, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué todo eso? En realidad, porque eran agriculturas esencialmente de regadío. Bueno, en la agricultura de regadío, ¿quién produce? El agricultor, pero el principal elemento de producción es el agua, es la canalización del agua como principal trabajo y eso excede la capacidad del productor individual e incluso del productor privado, para eso hace falta que toda una sociedad esté organizada, tenga una autoridad y que se establezcan esas obras que son muy difíciles y con los, si pensamos en la tecnología antigua, dificilísimas y por eso muchas de esas canalizaciones luego se abandonaron y han caído en decadencia y hoy se pueden ver siglos, muchísimos siglos y milenios después y han quedado inutilizadas porque requerían un trabajo colectivo muy arduo, muy difícil de organizar. Bueno, pues fueron esas sociedades de Egipto, de Mesopotamia, de la India, de China, del Imperio Incaico, del Imperio Maya, las que tenían ese tipo de estructura y aquí vemos que en esas sociedades el principal productor es el Estado y esto ya nos hace reflexionar sobre un problema, ese descubrimiento de Marx que de algún modo quebrantó, resquebró, abrió una brecha en su teoría, en su esquema histórico y que luego algunos marxistas han desarrollado, hubo una escuela francesa en los años 60 de desarrollo de neomarxismo original que desarrollaron mucho la teoría del modo de producción asiático y bueno, parece que eso ya llegó también un poco demasiado tarde porque ya era también el momento en que poco después los propios esquemas se iban en gran medida a abandonar o relativizar. Pero la reflexión en torno a esos hechos históricos nos hace ver que la visión que han tenido todos los autores que hemos ido mencionando hasta ahora, Hobbes, Locke, los fisiócretas, el propio Marx, del Estado no corresponde a la realidad. El Estado nunca, desde luego no el Estado de Egipto, Mesopotamia, pero el Estado nunca ha sido exclusivamente un garante del orden o como lo dice algún marxista en esa terminología fuerte que viene de Marx, el Estado es la organización de los gendarmes, el ejército, las cárceles y los jueces. Bueno, el Estado nunca ha sido una organización exclusivamente de gendarmes, militares, sistema penitenciario y tribunales. Siempre ha sido mucho más. Simplemente veamos lo que era el Estado romano de la gran época. El Estado romano de la gran época no solamente hacía todas esas cosas, hacía acueductos, hacía caminos, hacía obras viales, hacía foros, hacía termas, construía espacios de teatros, anfiteatros, espacios de esparcimiento. Se ocupaba también del abastecimiento, hacía distribuciones de alimentos limitadas a un sector de la población, pero nada desdeñable. Desde luego, las anonae del Imperio Romano eran un suculento sistema de subvención a las clases depauperadas de Roma, que se extendió incluso a otras partes del Imperio Romano. Tampoco todo eso que hicieron los romanos en Roma, luego, poco a poco, lo fueron extendiendo a todo el Imperio Romano. De tal manera que el Estado nunca ha sido eso. Pero si el Estado nunca ha sido exclusivamente ese sistema de represión, muchísimo menos el Estado liberal, a pesar de que la ideología liberal fisiócrata que he recapitulado hace un momento, tuviera esa idea de un Estado mínimo, un Estado que casi no existe. Como lo decía Thomas Jefferson, que fue uno de sus grandes exponentes y esa idea persiste hoy en Estados Unidos. Por eso, cuando Obama ha planteado este programa de asistencia sanitaria, que visto desde otros parámetros nos parece ridículamente exiguo y casi nada, y sin embargo, en Estados Unidos, donde persiste la mentalidad Jeffersoniana, ha causado escándalo porque se considera que todo lo que sea interferir en las vidas de los individuos por parte de un poder público que utiliza la coerción es negativo y que, por tanto, el Estado que haya el mínimo, casi nada, ese mínimo guardián del orden, esa es la idea de Thomas Jefferson, y esa misma idea va a ser expuesta varios decenios después por una figura que, sin duda, es muchísimo más simpática y atractiva, que es la de Zoro, porque, claro, en el caso de Zoro como lo expresa como protesta frente a la esclavitud, un sistema que mantiene la esclavitud es injusto y él se niega a pagar impuestos, pero lo hace, bien, este es un lado de la cuestión, pero lo hace en nombre de esa ideología del Estado mínimo que está hoy presente en Estados Unidos y que va a tener su continuidad. Sin embargo, toda la evolución del Estado desde mediados del siglo XIX va en sentido absolutamente y diametralmente opuesto, de un incremento de las funciones tuteladoras, productivas, de servicio público del Estado. El inaugurador de esas ideas va a ser un alemán, un economista en 1864, Adolf Wagner, que va a ser el fundador de la Verein für Sozialpolitik de la Unión para la Política Social, que asesorará a Bismarck y será uno de los consejeros de la primera introducción que hubo en la Alemania guillermina o en la Alemania imperial de los seguros sociales y Wagner, como que fue el creador del socialismo de cátedra, va a proponer esa idea frente al socialismo obrero que amenaza con ser perturbador de la sociedad, un socialismo desde lo alto de la cátedra que impulse la actividad económica de los poderes públicos. Sin embargo, la figura a la cual nosotros, digamos, los promotores principales del libro que un poco ha dado lugar a este o así, ha estado en el origen de estas jornadas del libro de ética y servicio público, el pensador al que nos vinculamos más directamente no es Wagner, sino Léon Duguay, que son las ideas del solidarismo francés de Léon Duguay, que es el, y bueno, también relacionado con el socialismo de Léon Bourgeois, pero vamos, sobre todo el solidarismo de Léon Duguay, lo que nos ha impulsado en la idea de que lo justificativo del Estado es el servicio público, servicio público que Léon Duguay va a estudiar en su triple faceta y va a hacer de eso un principio justificativo de todos los Estados, lo cual constituye una oferta de filosofía jurídico-política radicalmente diferente y opuesta a la que viene de Hobbes y toda la línea que he mencionado anteriormente, porque en toda esa línea el Estado es un Estado guardián, mientras que la concepción solidarista de Léon Duguay, el individuo nace y crece vinculado por una obligación, un cuasi-contrato, como lo llamaba Bourgeois, de solidaridad con los demás que se traduce en la necesidad de una autoridad que organice y canalice esa solidaridad de los unos con los otros a través del servicio público. Entonces, nuestro proyecto solamente me queda para terminar pedirles que en la medida de lo posible lean nuestro libro y lo critiquen porque lo que desearíamos es obtener críticas a los planteamientos que hacemos. Nuestro libro trata de ser una defensa, un desarrollo desde diversas perspectivas, cada autor tiene los suyos y no está obligado a compartir los puntos de vista de los demás. Una defensa, un desarrollo de esa idea del Estado como organizador del servicio público una defensa argumentada de la necesidad de ese servicio público y un programa porque en realidad continuará en obras posteriores de contraargumentación frente a todos aquellos que tratan de algún modo de volver hoy al Estado mínimo digamos desde planteamientos más o menos libertarios aduciendo la ineficacia y responsabilidad despilfarro corrupción y enchufismo que dan lugar la organización de servicios públicos. Frente a todos estas críticas unas más justificadas que otras creo que hay razones para decir que con todas sus lacras con todos sus inconvenientes el servicio público es absolutamente necesario que esas lacras también son compartidas por el sector privado que cuando se pasa se transfiere una actividad del servicio público al sector privado no forzosamente se va a librar de todas esas lacras a veces algunas pueden incluso agravarse que deseamos todos evidentemente trabajar por un servicio público lo más depurado posible de todas esas lacras pero que la necesidad de ese servicio público como es totalmente esencial primero porque la historia nos confirma que es esencial y que ha sido siempre tarea del servicio público que nunca ha habido un Estado que no lo realice y segundo porque sería inconcebible invivible la vida de hoy si no fuera por los enormes servicios públicos incluso vemos muchas veces la hipocresía bueno quizá la palabra es demasiado fuerte digamos la inconsecuencia doctrinal de quienes están exigiendo que se reduzca el sector público por ejemplo en Francia quienes se quejan en Francia hay un movimiento muy fuerte ahora que reprocha que en Francia el sector del porcentaje de PIB que se maneja públicamente es 55% y lo bueno sería pasar a ser como el Reino Unido donde solo el 47% bueno yo no sé si el porcentaje óptimo es 55% o es 47% pero que nadie me haga creer que la diferencia esos ocho puntos de diferencia marcan una distancia entre dos civilizaciones que no me lo voy a creer sencillamente que haya más servicio público o menos que es mejor bueno pues comparemos comparemos yo mi experiencia como ex habitante también de la República Francesa que también en medida modestísima me beneficie de los servicios públicos de la hermana República pues creo que mejor se vive con mucho servicio público es mi convicción personal pero vamos yo invito a todos ustedes a debatir al respecto pasamos a la segunda intervención de esta sesión quinta de nuestras jornadas sobre bienestar y democracia y va a intervenir Marcelo Vasconez Marcelo Vasconez es profesor permanente en la Universidad de Cuenca en el Ecuador estamos muy agradecidos que haya podido venir a este simposio desde tan lejos él ha sido investigador invitado en las universidades de Pittsburgh y en la Católica de Lobaina donde se doctoró y en la actualidad dirige un proyecto de investigación sobre el concepto de buen vivir que ha sido incorporado en la Constitución ecuatoriana del año 2008 precisamente su intervención se titula las implicaciones políticas del buen vivir el caso del Ecuador Marcelo muchas gracias esta palabra bueno permítanme en primer lugar unas palabras difusivas de agradecimiento a todos los organizadores que han hecho posible mi participación en esta tarde especialmente la Fundación Manuel Jiménez Abad en cabeza de su presidente bueno en mi participación quisiera hablarles de cuatro puntos el primero de ellos es referente a los antecedentes históricos que han conducido hacia el ascenso a la presidencia de Rafael Correa y su propuesta de una asamblea constituyente en segundo lugar me voy a concentrar ya en lo que es el buen vivir y antes de analizar lo que son las condiciones de posibilidad en la constitución 2008 para el buen vivir quiero hacer referencia a la opinión de un sociólogo Patricio Carpio que estuvo asesorando a los asambleístas en Monte Cristi es profesor en la Universidad de Cuenca Inmediatamente como tercer punto voy a hacer un análisis de las referencias que hay en la constitución acerca del buen vivir y también en el plan nacional de desarrollo 2009-2013 y terminaré como cuarto punto con una alusión al a la rendición de cuentas 2010 del presidente actual bien primero quisiera hacer un poco de historia remitámonos para ello al año 1980 en ese año volvimos a la democracia después de unas varias dictaturas militares y ascendió al poder el presidente Jaime Roldós era progresista bueno perdón fue en el año 80 79 de 79 al 81 era un gobierno que despertaba muchas expectativas populares quería robustecer la presencia del estado y desgraciadamente dos años más tarde murió en un accidente de helicóptero fue justamente un 24 de mayo fecha en la que nosotros celebramos un aniversario de la independencia de España en 1822 no quiero hablar acerca de las causas pero fue un accidente extraño le sucedió su vicepresidente desde ahí acá estamos en algo así como unos 28 bueno hasta el 2006 que es creo yo la época de cambio digamos son como 25 años aproximadamente o 26 años de dominio neoliberal los presidentes a los que brevísimamente quiero referirme son león febris cordero sexto gran ballen y otros más los dos primeros pertenecientes a un partido social cristiano que representaban al alto empresariado a la oligarquía sobre todo guayaquileña es decir era un modelo lo que de mañana Oscar hablaba de un modelo empresarial de estado siguiendo las líneas impuestas por el consenso de Washington y que resumiría en los siguientes puntos bueno en primer lugar dar una centralidad a la empresa privada eso significa un estado mínimo como lo ha mencionado Lorenzo en su exposición eso quiere decir reducir los gastos públicos a tal punto de asfixiar la prestación de los mismos sobre todo en salud educación por lo tanto una privatización de las prestaciones públicas como son por ejemplo el seguro social en el Ecuador el seguro social es la institución más cotizada llegó un presidente Yamil Mawad que se atrevió a eliminar el impuesto a la renta felizmente esta propuesta no prosperó pero lo hizo durante algún tiempo se privilegió el pago de la deuda externa hubo en los días en los que en la asamblea nacional se discutía qué porcentaje del presupuesto nacional se va a dedicar al pago de la deuda externa hubo varias manifestaciones movilizaciones en la calle el pueblo pedía que ese porcentaje baje estaba alrededor del 47% del presupuesto designado para el pago de la deuda se quería que se reduzca ese porcentaje lo cierto es que los asambleístas se hicieron sordos a esta petición a este clamor popular y el hecho es que ascendió al 51% se creía que deben darse las condiciones favorables apropiadas para la inversión extranjera el capital transnacional la desregulación básicamente son todas estas medidas las que han tenido predominio hegemonía en los 26 o 25 años de retorno a la institución democrática hasta que llegamos al año 2006 bueno una cosa que vale la pena recalcar es que desde el 96 al 2006 nosotros tuvimos en ese decenio 10 gobiernos perdón perdón 6 6 gobiernos y 3 de los que fueron elegidos por votación fueron asimismo revocados por protestas populares todo el mundo se colocaba a la calle entonces estamos de una época de gran inestabilidad política y llegan así las elecciones del 2006 para la primera vuelta ganaron en primer lugar Álvaro Novoa que es uno de los multimillonarios de latinoamérica el más rico del ecuador heredero de la fortuna de su padre que hizo el imperio de la banana y en segundo lugar Rafael Correa él fue ministro de economía en uno de los gobiernos anteriores relativamente joven no voy a decir desconocido y pasaron a la segunda vuelta una de las propuestas ya antes de ser presidente como simple candidato fueron las de una crítica a los partidos neoliberales se se ofreció ya como candidato decir no al un tratado de libre comercio y hubo ya una declaración de terminar con la precariedad laboral que luego lo cumplió ya me voy a referir en detalle qué hizo entonces su su discurso de campaña fue abiertamente antineoliberal por el otro lado Luis perdón Álvaro Novoa tenía el discurso contrario a favor de la empresa privada el el pago de la deuda externa y continuar con ese modelo empresarial del Estado otro de los de los puntos que estaban en debate fue la convocatoria a una asamblea constituyente Álvaro Novoa se opuso a esa convocatoria según la constitución del año 98 el sistema económico es social de mercado eso dice la constitución del 98 y seguramente estaban contentos con ese con ese modelo ya con dar trabajo y pagar un salario de miseria hacían muchísimo llegó al poder Rafael Correa y puso en marcha la convocatoria para la asamblea constituyente esa asamblea tuvo y perdón la convocatoria tuvo que ser convocada por el pueblo mediante referéndum y se tuvo un apoyo de exactamente 81.7% a favor de que se reúnan los constituyentes muy bien luego en septiembre una vez que ya estaba redactada el texto final nuevamente referéndum y con más del 60% se aprobó la nueva constitución entonces voy a con este verbísimo antecedente histórico voy a pasar a ver qué papel juega la noción del buen vivir dentro de la constitución y también en el plan nacional de desarrollo en este plan hay varios capítulos el tercero está dedicado a los principios del buen vivir en el cual me voy a basar pero antes de eso quisiera hacer referencia a patricio carpio sociólogo profesor de la universidad de cuenca en ecuador qué es el buen vivir creo que nadie se va a atrever a definir eso pero creo que hay que tener en cuenta lo siguiente no es invento de los ecuatorianos creo que a mi modo de ver opinión personal es algo humano si queremos remontarnos a ciertos antecedentes tendríamos que ir por lo menos a aristóteles él explícitamente dice que al momento de considerar cuál es la mejor constitución debemos estudiar cuál es la mejor forma de vida y aquí explícito no es lo mismo vida buena que la vida mejor eso está en superlativo ok pero entonces eso quiere decir que cuando hablamos de política de las funciones del estado de cuál es la mejor manera de convivir en comunidad tenemos que dilucidar qué es el bien y en concreto cuál es la vida buena no voy a continuar en detalles con aristóteles simplemente me refería a él para decir que no creo que sea un concepto el del buen vivir uno que esté de moda o que sea meramente coyuntural tal vez la expresión sí lo es pero el concepto como tal me parece que no solamente es antiguo sino que creo que desde que el hombre es hombre se ha preocupado por cómo vivir bien ok ahora aclaro no todo filósofo va a estar de acuerdo con que la política o el derecho tenga que ver con valores o con una concepción del bien explícitamente Immanuel Kant y contemporáneamente un filósofo que ya murió a comienzos de ese siglo John Rawls explícitamente se oponen a esa visión ¿por qué? porque creen que el problema de qué es el bien qué es la vida buena es debatible mucho más en una sociedad liberal y pluralista no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál es la vida buena piensen ustedes por ejemplo en la dolce vita desde el punto de vista hedonista y así o sea y piensen en en Nietzsche cada uno tendrá su concepción y si es que queremos ponernos a debatir el problema va a quedar irresuelto entonces la opción que toman Kant y John Rawls es más bien dejemos de lado esa noción de bien o buena vida y simplemente dediquémonos a cuestiones formales procedimentales que no tienen nada que ver con el contenido ok creo que el constitucionalismo como una corriente de filosofía del derecho sea opuesto a esa visión kantiana y rolciana y a mi modo de ver con razón los constituyentes de Ecuador han pensado que más vale incluir valores y especialmente este esta gran noción del buen vivir y que de alguna manera delimite lo que son los derechos los deberes y las funciones del Estado por supuesto todo esto se puede debatir y de hecho en la asamblea constituyente de 130 asambleístas el día final de votación hubo 30 ausentes su nombre los tenemos en una de las publicaciones de la constitución partidos que desde el antes de la convocatoria a la asamblea constituyente se opusieron y al final no estuvieron de acuerdo están en su derecho creo que no podemos llegar a un consenso ni unanimidad acerca de cuestiones tan fundamentales lo cierto es que se consiguió mayoría hubo un apoyo como del 70% de la población ecuatoriana que estaba a favor de la constitución redactada en bordador y al final ahora nos está rigiendo bueno me voy a referir a a Patricio Carpio como uno de los representantes más conspicuos que tienen una determinada visión de lo que sería el buen vivir y cuya influencia por más que sea indirecta se puede rastrear desde el preámbulo de la constitución personalmente voy a mencionar únicamente aquellos rasgos que no comparto mucho se ha discutido en el país y en Latinoamérica o en el mundo acerca de que es el buen vivir y quiero resaltar aquí aspectos por menos unos tres o cuatro con los que yo preferiría alejarme en primer lugar hay un localismo Patricio Carpio se refiere a que en la época de la ilustración el iluminismo se tenía una fe en los universales una sola propuesta por ejemplo de economía universal para todos independientemente de lo local de lo temporal del contexto contra eso entonces se afirma las particularidades y en conexión con este primer punto la diversidad las identidades comunitarias nuestro país no es uniforme tenemos varias nacionalidades y ya se ha reconocido eso la plurinacionalidad en el artículo número uno de la constitución pero en lugar de insistir en la unidad en un estado unitario como también lo hace el artículo número uno Patricio Carpio prefiere la diversidad la diferencia empezando por la de género pero una reivindicación no tanto como para pedir igualdad de derechos sino un reconocimiento de la diferencia como tal que más Patricio Carpio cree que el buen vivir no simplemente es una una concepción alternativa del desarrollo sino más bien una alternativa al desarrollo me explico quizá la distinción es medio sutil y tal vez no la expliqué claramente él textualmente dice no es un desarrollo alternativo sino una alternativa al desarrollo él está hablando de que el buen vivir nos ubica dentro de un post desarrollo o más bien más específicamente dentro de un decrecimiento o sea no es simplemente corregir una concepción del desarrollo sino desecharla cualquier noción de desarrollo está mal el buen vivir no es cuestión de desarrollo es otra cosa según Patricio Carpio bueno personalmente tengo yo otros puntos que rescatar voy a quizás me estoy demorando mucho en esos antecedentes voy a tratar de resumir lo que yo creo que es esencial para el buen vivir y no lo voy a hacer desde el punto de vista sociológico económico jurídico sino desde la filosofía que es mi campo la filosofía del buen vivir en primer lugar hablemos de una axiología que está presente qué valores son fundamentales para el buen vivir y aquí permítanme ir rápido por cuestiones de tiempo podemos si ustedes así lo creen conveniente discutir en el momento del coloquio valores como la igualdad la justicia la solidaridad según el plan nacional de desarrollo la fraternidad la cooperación eso es axiología pasemos a la ética la ética tiene básicamente que ver con derechos y deberes y obviamente hay no solamente derechos sino yo diría principalmente obligaciones qué derechos el título 2 de la constitución habla acerca de ellos y hay como 7 u 8 capítulos hay una clasificación de los derechos el capítulo número 1 habla acerca de los derechos del buen vivir agua y alimentación vivienda trabajo salud educación seguro social y otros más he mencionado los que creo que para mí son fundamentales el capítulo 7 habla de derechos de libertad ahí está el derecho a la propiedad privada pero una propiedad privada que tiene función social y con función y responsabilidad social y ambiental esta noción de propiedad privada con función social está en el ecuador por lo menos mejor dicho desde el año 1929 la constitución del año 1929 no es invento del 2008 estaba también presente en la constitución del año 98 que quiere decir eso que se pone límites al uso que se puede hacer de la propiedad privada supuestamente hay un derecho de abusar de la propiedad que significa que la propiedad me daría la potestad de destruir el bien poseído independientemente de las necesidades de los otros pues contra eso contra esa supuesta contra ese supuesto derecho va la función social que es una idea del siglo 19 si no estoy mal fue Deguit que mencionó Lorenzo quien introdujo esa esa noción bien entonces la propiedad privada está dentro de los derechos de libertad no dentro de los derechos del buen vivir ahora al final de ese título 2 viene una sección acerca de los deberes de los ecuatorianos son más de 30 voy a mencionar únicamente dos uno de ellos dice que estamos obligados a promover el bien común y a anteponer el interés colectivo sobre el interés particular bueno pero lo que me interesa a mí en primer lugar son las consecuencias o las implicaciones políticas qué papel juega el estado ante un individuo que tiene esos derechos del buen vivir veamos desde el artículo 1 dice que la forma del estado ecuatoriano es constitucional de derechos y es por primera vez en la historia constitucional que un estado se da esa denominación no es que hay un error que por una errata en la imprenta se fue una S y simplemente es un estado de derecho no 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 hay ahí una explícita nueva concepción de lo que es el estado simplemente la idea que está detrás es la de que el estado es básicamente garantista tiene que no solamente enunciar que tenemos ciertos derechos sino que progresivamente dar adoptar medidas para que el ciudadano goce efectivamente de dichos derechos es lo que significa estado constitucional de derechos el estado y también bueno luego dice que es un estado social social de justicia y de justicia que es estado social bueno muchas cosas veamos en primer lugar un estado que hace una redistribución equitativa redistribución que se ve por ejemplo a través de los impuestos a través de subsidios sobre todo para la población de bajos estratos la prestación de servicios públicos desde la constitución 2008 educación salud educación incluso de tercer nivel son gratuitos no se paga nada y bueno hay un subsidio que se llama bono de desarrollo humano que lo cobran mensualmente gente de escasísimos recursos y que fue duplicado en la presidencia de Rafael Correa todo eso es redistribución equitativa por supuesto hay un impulso igualitarismo qué más significa estado social debería mejorar la situación de todos pero con una preocupación especial con una prioridad con los más necesitados pensemos en la situación del trabajador en mayo del 2008 antes de que termine el trabajo de la asamblea constituyente se eliminó el trabajo por horas qué significaba trabajo por horas que pensemos por ejemplo un profesor de escuela no trabaja a tiempo completo simplemente es hora dada hora pagada y al momento de cobrar su sueldo tiene que extender una factura por servicios prestados eso significaba que no tenía derecho a la afiliación al seguro social no tenía vacaciones no tenía décimo tercero décimo cuarto sueldo supongamos que reciba un sueldo mensual de 500 dólares al año el empleador dejaba de pagar dos mil dólares si tenía 20 empleados en esa situación son 80 mil dólares que entraban al bolsillo del empleador en perjuicio del trabajador eso dejó de tener vigencia en mayo del 2008 antes de que terminara la asamblea constituyente recién el 7 de mayo tuvimos nosotros en el país una consulta popular un referéndum en la que el pueblo mayoritariamente se pronunció a favor de que se declare un delito la no afiliación al seguro social bueno creo que tengo que pasar a los a los resultados si es que continuará hablando sobre lo que es el buen vivir en la constitución podríamos decir una maravilla que lindo pero tal vez implacticable no factible quiero terminar con algunas pequeñas estadísticas voy a mencionar solamente tres no quiero cansarles y sé que ya estoy cerca del tiempo en primer lugar reducción de la pobreza desde el 2006 a junio del 2010 el promedio nacional promedio entre zona rural y zona urbana ha descendido del 37.6 al 33% eso significa 7,7 puntos de reducción de pobreza en promedio desde el 2006 ahora tal vez ustedes podrán sospechar que el éxito que ha tenido el gobierno ah bueno antes de eso el segundo y último dato acerca de cómo hay una voluntad férrea de que no queden en meras declaraciones sino que se traduzcan en políticas reales a favor de la masa popular les doy un segundo dato comparemos el gasto social que ha habido desde el desde el año 2000 hasta el 2010 una década en los primeros seis años perdón siete años desde el 2000 al 2006 se han invertido 8.537 está en miles de millones en inversión social en siete años 8.500 miles de millones en los últimos cuatro años desde el enero desde el 2007 para acá esa cifra asciende a 14.994 eso significa que se ha invertido casi el doble desde inicio del siglo casi el doble ahora ¿por qué eso? no es solamente debido a que tuvimos suerte con el exceso o con un excedente de la venta del petróleo yo creo que hay que tomar en cuenta que también se ha hecho se ha tomado medidas para recaudar mejor los impuestos y a combatir la corrupción sobre todo en aduanas creo que ya no tengo más tiempo muchas gracias tenemos un cuarto de hora aproximadamente para para el coloquio si tienen alguna pregunta si empezaron si pero a los profesores Lorenzo y Marcelo perdón las comunicaciones porque yo creo que hay una cosa que es importante repensar esta mañana salió a raíz de una intervención creo que se le preguntó a Oscar acerca de la nueva escuela de gestión pública hay un tema transversal para mí que yo creo que habéis planteado de alguna manera vosotros dos que es la idea de recuperar la idea de servicio público con todas las implicaciones éticas jurídicas y políticas que ello tiene y cómo este asociar esa idea de servicio público como bien habéis hecho a la idea de justicia porque aquí hay que a mi modo de matizar una cosa es cierto que la tradición liberal ha dicho que la idea de bien es un asunto del individuo ¿verdad? y que en tal caso lo que tiene que ocuparse las formas del poder político y las formas jurídicas es de garantizar que cada individuo pueda realizar libremente su propio proyecto de vida y su idea de bien pero yo creo que se ha mistificado de alguna manera también la posición de los clásicos la posición por ejemplo de Aristóteles porque no se trata tanto en Aristóteles sino creo que se hable de una noción concreta de bien porque lo que viene a sostener en última instancia Aristóteles en la política es que no puede existir bien ni felicidad individual posible si no existe una justicia diríamos nosotros hoy social ¿no? y esto ha sido totalmente criticado por los pensadores neoliberales empezando pues por la escuela austríaca etcétera que han visto en la noción de justicia social una especie de noción difusa que sirve para atacar las libertades ¿no? el problema que hay es claro que la palabra libertad también se utiliza con una indeterminación que no se sabe muy bien lo que se quiere decir con eso la libertad de quién y la libertad para qué en fin habría muchas cosas que discutir ahí al respecto y no es quizá el foro en el que tengamos que hacerlo ¿no? si me gustaría que aclarara un poco Marcelo esa idea que a mí me ha parecido muy interesante que aquí en España ante nosotros de terreno económico viene defendiendo el profesor Naredo desde hace mucho tiempo desde que saltó toda la cuestión de la crisis financiera global en el 2007 el profesor Naredo viene sosteniendo que lo que se necesita es precisamente decrecer económicamente y no seguir creciendo que ha sido precisamente el gran problema que tenemos y a su vez con todos los derivados ecológicos en nuestros tiempos entonces si puedes precisar un poco esa noción de decrecimiento agradecería me ha gustado mucho el repaso a lo largo de la historia para combinar en la importancia de yo veo una paradoja por un lado creo que los gobernados piden o queremos más y mejores servicios públicos en realidad pero la paradoja radica en que la lógica de los gobernantes se han oído que es que es la reducción del la contradicción ¿cómo se podría? la segunda pregunta es has dicho algunos elementos de lo que es el buen vivir en la constitución ecuatoriana la pregunta es ¿en qué se diferencian estos elementos de los mínimos de bienestar que ya Naciones Unidas ha las constituciones que de nuevo hay en la constitución ¿alguna pregunta más? yo quería hacer un comentario pues tienes la palabra Jaime Rondós Aguilera asciende a la presidencia de la República del Ecuador el 10 de agosto de 1979 con la restauración de la democracia en el Ecuador después de las dictaduras militares y muere personalmente me atrevería a firmar en atentado aéreo organizado por la CIA dos años después y lo sucede el vicepresidente de la República doctor Osvaldo Hurtado Larrea que no era ningún desconocido había sido un colega mío en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y era un demócrata cristiano progresista que había escrito muy famoso por un libro quizá olvidado El poder político en el Ecuador donde criticaba el poder de la oligarquía sin embargo el doctor Osvaldo Hurtado Larrea lejos de mantener el programa Rondosista abdicó capituló ante las oligarquías los gobiernos que se han sucedido desde entonces unos que ha mencionado Marcelo efectivamente han sido de signo totalmente reaccionario otros no ha habido pequeños intervalos lo que pasa es que todos ellos acabaron capitulando o sea ninguno de ellos tuvo ni el empuje ni la gallardía ni quizá los recursos conceptuales intelectuales humanos axiológicos lo que sea para mantenerse en el desafío a los poderes de facto oligárquicos por ejemplo está el gobierno de la izquierda democrática de Rodrigo Borja Ceballos de una familia aristocrática quiteña que según la tradición venía de los antiguos Borja o Borja españoles desconozco con fundamentos sin él incluso ese nombre de Rodrigo pues era utilizado hubo varios hubo y el propio Bucaram venía en principio como un rol dosista que quería restaurar o sea que en ese largo periodo que tú has mencionado ha habido varios intentos de unos por la vía electoral otros por la acción de masas hacer que las aspiraciones populares tuvieran su reflejo y hubo políticos ecuatorianos e incluso presidentes de la república que lo intentaron pero todos ellos fracasaron o capitularon o todos esas esperanzas se vieron frustradas y quedaron en muy poco o sea que efectivamente el movimiento de revolución ciudadana que encabeza el economista Rafael Correa Delgado desde el año 2006 es una novedad relativa lo que pasa es que por primera vez ha logrado conjuntar la fuerza electoral la fuerza política organizada la presión de la calle todo ello junto organizadamente con unas ideas de una coherencia problemática de una falta todavía bastante importante de organización conceptual con muchas fantasías detrás que tú has mencionado pero vamos que tampoco eso ha surgido absolutamente de la nada tiene como todos los hechos humanos tiene una historia y tiene una prehistoria y también en esa prehistoria pues ha habido unos muchos esfuerzos unos baldíos otros frustrados pero lo que también ha habido esa continuidad primero la idea de de crecimiento personalmente creo que lo que necesitamos nosotros es más producción que si es que no hay por ejemplo insumos en el dispensario médico no hay medicamentos entonces para financiar los servicios públicos el Estado el Estado no solamente cuenta con los impuestos la Constitución obliga a que tenga empresas productivas como actor económico el Estado como actor económico no solamente es cuestión de planificar o controlar regular la economía sino también que tenga empresas nacionales con ánimo de ganancia pero que va a contribuir a financiar los servicios públicos yo creo que trabajar menos iría en perjuicio de los servicios públicos y por la misma razón creo que el anti-extractivismo el de que por ejemplo el Estado no pueda usufructuar de recursos naturales que se encuentran en el territorio donde están asentadas comunidades ancestrales igual va a tener consecuencias negativas para la población incluso para la población local según la Constitución el 60% de las regalías que son millones cientos de millones queda en la comunidad el Oriente es una de las zonas más atrasadas de nuestro país empezando por la infraestructura falta de carreteras adecuadas puentes hay incluso zonas urbanas que no tienen ni agua potable que reciben por tanqueros y compran el agua por litros y es a un precio exagerado entonces yo creo que si es que no producimos más si no trabajamos más entonces eso va a ir en merma de la prestación de servicios públicos yo no comprendo esa esa lógica del post desarrollo o de crecimiento yo creo que no sé si bueno démosle el beneficio de de creer que tienen buenas intenciones pero creo que los resultados no son los esperados o no van a ser los esperados entonces simpatizo con el presidente cuando dice que el simplemente tener el pasto para el ganado es más perjudicial que las actividades a gran escala extractivistas no conozco el detalle pero el presidente afirma que el 95% por ejemplo del agua se purifica de la que es utilizada en los procesos extractivistas bueno si es que vamos a a tener un pensamiento de protección o conservación del medio ambiente seamos consecuentes por lo menos una tercera parte de la contaminación ambiental se debe al coche prohibamos vamos a los transporte público yo personalmente estoy a favor de producir más no veo otra manera el dinero no cae del cielo no podemos quedarnos cruzados de brazos trabajar menos eso me parece ilógico por lo que respecta a la diferencia es algo que todavía tengo que hacer este trabajo pero por supuesto creo que las Naciones Unidas han influenciado muchísimo el Ecuador es signatario desde el año 2000 para comprometerse a los objetivos del milenio y ya de aquí a cuatro años vamos a ver que se ha cumplido hay un convenio entre Ecuador y las Naciones Unidas especialmente con el programa de desarrollo humano en el que Ecuador se compromete a metas medibles por ejemplo digamos reducir para el 2013 al 7% el analfabetismo cosas que se pueden constatar son objetivos real y sábiles y que tienen que ponerse en práctica no son meras enunciaciones retóricas demagógicas sino que se vea en los resultados cuánto hemos avanzado y si es que no hemos cumplido hay que decir por qué tenemos que justificar obviamente no es novedad si es que quisiéramos rastrear antecedentes no sé tendríamos que irnos miles de años atrás no solamente quedarnos en el siglo 20 pero creo que las Naciones Unidas sobre todo el programa de desarrollo ha hecho mucho para tal vez indirectamente poner ciertas cosas que deben estar presentes al momento de hacer política como es por ejemplo la misma noción de desarrollo humano el hombre es el centro no es el capital no es el mercado es desarrollo humano primero está la vida después la deuda disculpen Oscar si no puedo ser un poco más concreto iniciamos este proyecto el año pasado estamos en proceso y por supuesto ese es uno de los puntos que tenemos que ver hay verdaderamente una paradoja en cuanto a lo que planteas Oscar dices por un lado hay una reclamación de más servicios públicos y por el otro lado la paradoja estaría en que aquellos de quienes a quienes se demanda que la prestación de esos más y mejores servicios públicos por su parte ellos quienes tendrían que organizarlo aquellos a quienes se dirige la solicitud o la demanda optan por menos menos estado en el programa de Jacques Chirac cuando fracasó su primera campaña para la presencia de la República Francesa tenía bueno no solamente él Edouard Balladur era el eslogan de menos estado el propio Jacques Chirac cuando fue presidente de la República renunció a ese eslogan que yo que yo sepa nunca en el ejercicio del desempeño de la presidencia nunca lo volvió a usar y al revés su campaña exitosa para la presidencia fue con el principio con otra otro discurso absolutamente diferente y discorde del anterior que fue la superación de la fractura social la superación de la fractura social para lo cual ya falta más estado no sé si hay una paradoja ¿verdad? paradoja es que que algo sea como no debería como parece que lógicamente no debería ser algo así digamos es una idea aproximada en un diccionario que acaba de sacar Trota tenemos Checho y yo una entrada que se llama así paradoja ¿no? es una noción vaga tratamos ahí de dar un análisis lógico pero que que a piense una cosa y b piense otra o que 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 los habitantes del territorio mayoritariamente deseen más servicios públicos y los gobernantes deseen menos o reducir eso no no parece que sea una paradoja no donde quizá hay una paradoja es en la mente de la gente de la calle los indignados de que hablábamos en alguna sesión anterior yo creo que en su mente si hay una paradoja no se aclara por un lado efectivamente quieren y queremos mayoritariamente más y mejores servicios públicos pero también es verdad que una demanda en sentido opuesto esas demandas de menos estado menos impuestos dejar más margen a la iniciativa privada tiene también un sector de opinión y a lo mejor y eso es lo paradójico parte de los algunos de los que son susceptibles de apoyar el primer enfoque son también susceptibles a lo mejor en otro contexto porque la gente también varía de decir A o B según el contexto somos los seres humanos nuestras creencias tienen un elemento de variabilidad contextual cualquiera el más coherente del mundo pero unos más y otros menos y es paradójico que existan las dos posiciones y que alguna gente o mucha gente incluso algunos de los con la gente más honesta que está indignada por muchos comportamientos reprochables de los políticos sin embargo no se aclaran y hay que evidentemente ahí es verdad hay que decantarse hay que decantarse hay que mojarse y bueno yo personalmente me mojo por la idea de más servicios públicos creo que no hay que no hay que reducir sino ampliar no hay que disminuir sino agrandar el sector público tendría que ser todavía mucho mayor y nos iría mejor si fuera bastante mayor incluso podría una parte de los problemas que el mercado evidentemente no ha solucionado y es incapaz de solucionar por lo menos en las condiciones de hoy podía asumirlo el Estado con una iniciativa una parte de las carencias del empresariado español a la hora de emprender de abordar líneas de producción innovadoras podía hacerlo el Estado y también en ese sentido pues sería en el sentido de Marcelo creo que no se trata de decrecer ni el sector ni la economía en general ni el sector público se trata de crecer pero crecer quizá eso sí mejor crecer bien quizá algunas hay renglones del crecimiento que se han hecho mal se pueden hacer bien o se pueden hacer otros que sean más provechosos para el ser humano por ejemplo el Estado del transporte público sí vamos yo ahí sí yo me parecería muy bien prohibir igual que se está prohibiendo el tabaco prohibir el automóvil dar un plazo de 20 años y decir transporte público pero con una adaptación tiene que haber también para eso transportes públicos suficientes en cantidad y en calidad pero vamos eso es una idea personal que quizá ustedes van a considerar una aberración un disparate bueno yo creo que en general podemos decir eso en vez de más sector público y mejor mejor calidad mejor cantidad pero siempre que exigimos mejor cantidad y mejor calidad debemos tener cuidado de que no se malinterprete esa exigencia de mejor calidad como una crítica susceptible de decir bueno y tal como está quizá mejor porque eso no o sea tal como está con todos los defectos mejor es eso que se reduce por lo menos es humildemente mi punto de vista las preguntas lo dejamos aquí muchas gracias a los presentes empezamos a la siguiente sesión gracias Gracias.